Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Ya se han reportado dos casos de posible dengue en el departamento de Jalapa en lo que va de este año. Así lo dio a conocer a Belino Cardona, encargado de vectores de malaria. La verdad es que hasta el día de hoy, que estamos ya a 26 de este mes de enero, todavía no tenemos, solo tenemos nada más dos personas sospechosas de dengue, que igual se le está haciendo la nebulización y la batización, porque ese es el protocolo de poder una persona que venga sospechosa y ya hay zancudo en su vivienda, entonces nosotros lo que hacemos es a batizar y nebulizar, porque así matamos el zancudo que está infectado para que nos siga contaminando a las demás personas. Así mismo también las demás enfermedades como ese cumbuña, chagas, lesmaniasis, ¿cómo es eso? Este año nosotros vamos a ponerle más énfasis a lo que es promoción, es lo que nosotros necesitamos más, promoción, darle a conocer a la gente las enfermedades, porque sabemos que el programa de vectores está en la obligación de darle seguimiento a las enfermedades de dengue, malaria, chingungunya, zika, chagas, leimaniasis, es lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy en nuestro departamento de Jalapa. Donde está el problema más generalizado en Chagas es San Pedro Pinula y San Luis Girotepeque. Tenemos una brigada que le llamamos Brigada de Entomología, que ellos son los que se encargan de hacer las encuestas y las visitas domiciliares, donde existe la presencia de esta chinche que tramite la enfermedad de Chagas. ¿Esto quiere decir que iniciando el año, con este mes, se han disminuido todas estas enfermedades? ¿No ha habido aumento, por lo menos? No, iniciando este año no ha habido un incremento de este tipo de enfermedad. Este año 2020 sí se detectaron varios pacientes positivos de Chagas, pero igual en la aldea a pie de la cuesta de San Pedro Pinula y tenemos pendiente de dar el tratamiento a algunos pacientes de San Luis Girotepeque, pero les quiero comentar que se les dio tratamiento a estas personas de pie de la cuesta y les dimos seguimiento y la medicina la toleraron, la evolucionó muy bien y están en buenas condiciones, están bien porque sí les ayudó la medicina y se ve que sí toleraron la medicina.